Canal 6 TV Con dirección a Puebla, Cuernavaca, Veracruz, Acapulco y otros destinos turísticos, miles de capitalinos conducen la vuelta de ruedas sobre las vialidades que dan entrada y salida a la Ciudad de México debido al periodo vacacional. Una de las autopistas más concurridas es la México-Puebla. De acuerdo con la Policía Federal, el aforo vehicular es de 37 automóviles que ingresan por 60 autos que salen. Algunos desesperados por el tiempo y las altas temperaturas, otros más se detienen a descansar para seguir su viaje y disfrutar la Semana Santa. Sin embargo, para que el viaje a sus destinos sea seguro y sin contratiempos, es importante tomar en cuenta las recomendaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con caminos y puentes federales, hacen a los vacacionistas como verificar los vehículos antes de salir. Otras recomendaciones por parte de las dependencias son Llevar señales de emergencia, refacciones completas, verificar el estado de luces altas, bajas, direccionales, intermitentes y luces de emergencia. Así como respetar los límites de velocidad y tener a la mano los números de emergencia. La vía más transitada es la México-Pachuca, seguida de la México-Querétaro y la México-Puebla. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.